De puertas abiertas estará el Museo del Petróleo para toda la comunidad de la región y turistas que quieran visitar este importante baluarte del arte y la cultura de la región. Así lo destacan a Jive Rodríguez, líder del entorno de la Sire Infantas. ...de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, absolutamente gratis. El recorrido del museo tiene tres momentos, un momento que es la parte interactiva, un tema de aprender del entorno a través de muchos juegos, una parte que es museográfica, ya la parte de fotografías, la parte histórica, y el recorrido por la parte de fotografías donde se encuentran los diferentes equipos y diferentes figuras y herramientas usadas en la industria del petróleo. Niños y adultos podrán disfrutar de los principales atractivos del Museo del Petróleo que permite que las personas conozcan de la historia del petróleo en Barranco Bermeja y el país. Ecopetrol y la Sire Infantas agradecen todo el apoyo que la comunidad tiene para ir a estos dos eventos tan especiales. Uno, ir a la Feria del Dulce y dos, pasar por el Museo del Petróleo. Otras alternativas como el Festival del Dulce están programadas durante esta Semana Mayor en el Corregimiento del Centro. Tenemos la quinta versión de la Feria del Dulce Come Mango, bien organizada, allí hombres y mujeres dispuestos a deleitarnos con estos dulces, y para complementar la tarea, ir con la familia a comer dulces e ir al museo. Cientos de turistas se esperan lleguen a la ciudad, el Museo del Petróleo y el Festival del Dulce del Corregimiento del Centro, alternativas para esta Semana Santa.